¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He visto a Satan a los ojos! He vuelto, he comprado estas tiras de cera para depilar Y afirmativamente ese va a ser el castigo Depilación Nunca antes... ¿Qué fue eso? Nunca antes me he depilado Porque yo soy un macho Pero todo sea por los loles Así que empecemos esta cosa En este momento estoy frente a Muffer ¡Holy! Vamos a hacer lo siguiente Ella me va a estar leyendo chistes estúpidos Y malos que la gente me puso en Facebook Y pues yo tengo que reaccionar a ellos Y a... A no reírme, vaya Y si me río ¿Cuál es el castigo? Comprar estas cosas Son tiritas para depilarse Eso va a ser mi castigo Me voy a tener que renacerar las piernas Ya que estoy bastante peludo Bueno, me acabo con un short Cierren estas piernas Estas bellezas de piernas Estoy algo peludo ¿Hay algo que quitar ahí? Pero no, no Vamos a escuchar el primer chiste malo Uy Que te ríe, güey Quítese la ropa y póngase sobre la camilla Pero doctor, solo vengo por los resultados de mi hijo Es niño, ya no sirve Haremos otro Abuelita, cierre los ojos ¿Por qué quieres que cierres los ojos? ¿Alguna sorpresa? ¿Un regalo? No, porque papá ha dicho que Cuando tú cierres los ojos Seremos millonarios Qué cuelero, chale Un señor va a un hospital Y se encuentra con un enfermero negro y mamado El señor algo intimidado pregunta Disculpe, ¿este es el hospital infantil? A la que el enfermero le responde Sí Perdiste Ah, ok, son estos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Lo caliento? Sí, ajá, pero tal No puedo Oye, está calentando Esa es la cámara no se ve tan bien Todo se va a ver la belleza Nunca en mi vida Nunca he hecho esto Una, dos No voy a aguantar eso, chico ¿Qué fue? ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué fue? ¡What! ¡Oh, por Dios! Funcionan bien Duele Doctor, el niño murió en la operación Dile al padre de una forma sensible, por favor A ver, levanta la mano quien tiene hijos No, usted ya no, bájela Ya perdiste Es muy bueno Qué divino este lado ¿Cómo hacen esto, mujeres? No entiendo ¿Ya soy bella? El sonido de la muerte ¡Ay, Dios mío! Donde tú quieras, ya, ¿qué me importa? Voy a sufrir de todos modos, donde sea Me dolió, me la acabas de poner Es que lo puse mal Bueno Este es un videotutorial ¿Qué pedo contigo? De cómo quitar esa cosa de piloto Este me dolió más ¡No mames! ¡Uno! ¡Wow! Después de esto, vámonos a las albercas o algo así Sí A presumir mi cuerpo pelón ¿Cómo te sientes, amor? ¿Cómo supone que me sienta? Un hombre entra a una iglesia y el pastor le dice ¿Quieres ser usted cristiano? Y el hombre le responde No, gracias, prefiero a Messi Había una vez un perro que se llamaba pa' afuera Un día señalé gritaba Méntete pa' afuera El perro se confundió y explotó ¿Ya te ibas a reír, verdad es? Es que ya me lo sabía Estaba mentalizándome que no había reír ¡Al menos funcionó! Mi amor, ¿puedes cambiar al bebé? Creí que nunca me lo pedirías ¿Crees que nos dará nunca ese cuarto por él? Mamá, mamá, no me gusta mi hermano La mamá dice Perdón, hijo, pero es lo único que hay de sano ¿Qué pedo con la... Si tengo cinco manzanas y Pedrito me roba tres, ¿de qué color es Pedrito? Negro Sí, verdad No decía nada, pero... Eres un racista Yo soy el racista entonces Me robaron todas las sillas de mi casa, no saben cómo me siento ahora Había un perrito llamado Pegamento y se cayó pero no se pegó porque tenía la pita Tu cara ¡Chinga! Oh, perdida Bueno, esta parte es mi preferida Digo, si quieren hacer sufrir a alguien, arranquenle pelitos de ahí Y así vemos cómo a mí Isabel es leche Vamos a enfocarte la cara de sufrimiento ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Ese es el papelito y ese es ¿Qué hice? Vean, vean esa... Vean el acabado ¿Qué haces tú? Tenía un grano aquí y me lo reventaste Divino ¿Por qué los africanos no pueden ver robo esponja? Porque pasa después de comer ¿Cómo abren a aplicar una cerveza con las costillas? Sí, mami Llega una guitarra eléctrica corriendo y le dice a la batería El bajo tuvo un accidente Y la batería le responde ¿Cómo está? Muy grave ¿Qué te diste? ¡Chinga! Por un momento... Por un momento olvidé lo que estábamos haciendo Te puse atención Muy grave, ¿no? ¿Qué haces, güey? Creo que les pasaba que tenían los pants rotos de la primaria Entonces siempre tu mamá los tenía que parchar ¡Aaah! 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 Me dio risa porque no me esperaba ese final Aquí se va a valer ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué puyo! Mirenlo más, es suavecito Suave ¡De calidad! Son dos los que vas a poner Otra vez en el otro lado ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, para este! ¡Oh, Dios mío! Me dio risa Bueno me cambio de playera para hacer este último arranque, que ya no va a ser con chistes sino por los loles de Muffer, casi no tengo, pero vamos a ver que pedo, yeah, jaja, pero podemos, no sé, hablarlo, podemos, no sé, ese sí, se arrancó, ese se arrancó, me arrancó como por aquí en medio normal, pero ya puedo cumplir mi sueño de pegarme cosas a la axila, estoy sangrando, ahí está, oh Dios mío, bueno, parece que solo yo voy a sufrir hoy, hey Niza, ¿Quieres jugar Digimon? Una caña de pescar para niños, jeje, estoy muerto, ¿Cómo vas a la fiesta y cómo vuelves a tu casa después de la fiesta? Ay me encanta que mis muñecos favoritos vengan con una pierna, ¿Por qué? Gracias. Gracias. Gracias.